Cáncer metastásico. Joaquín Prat abandonó anticipadamente el plató de Vamos a Ver por este motivo. Joaquín Prat se ha marchado del plató de Vamos a Ver antes de tiempo dejando el peso del programa en Adriana Dorronsoro. La presentadora ha explicado lo que ha ocurrido. Joaquín Prat, 48 años, ha abandonado el plató de Vamos a Ver antes de tiempo este martes. El presentador se ponía al frente del programa a la hora habitual esta mañana, pero a la vuelta de una pausa ya no estaba en su puesto. Ha sido su compañera Adriana Dorronsoro la que ha comunicado lo que ha ocurrido con su compañero y el motivo de su ausencia antes de que el programa finalice. Ha sido cuando ha comenzado el club social del programa cuando Joaquín Prat ha desaparecido de la pantalla. Joaquín se ha ido a descansar porque ayer estuvo en el documental de Julio Iglesias. Joaquín, descansa, que yo quedo aquí con todos los colaboradores, ha dicho Adriana Dorronsoro mirando a cámara. Ayer lunes, Joaquín Prat presentó el especial de Julio Iglesias La vida sigue igual en directo y se fue a dormir muy tarde. A pesar de ello no se ha ausentado en Vamos a Ver a primera hora este martes, pero sí se ha ido un buen rato antes dejando sola a su compañera Adriana Dorronsoro en la parte del programa dedicado al corazón. Patricia Pardo, de baja adelantada por su embarazo. Es Patricia Pardo quien se pone al frente de la actualidad del programa cuando Joaquín Prat se ausenta. De hecho, es la gallega la copresentadora del espacio matinal de Telecinco. No obstante, el pasado viernes la mujer de Cristian Gálvez se despedía de la audiencia. El médico le ha dado la baja antes de lo previsto, tal y como el propio Joaquín Prat ha contado hoy. Patricia Pardo ya está embarazada de ocho meses y el médico ya le ha dado la baja. No regresará al programa hasta después de su baja por maternidad. El propio Joaquín Prat ha dado más detalles hoy en Vamos a Ver sobre la baja adelantada de su compañera. El propio Joaquín Prat ha dado más detalles hoy en Vamos a ver 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 más detalles hoy Gracias por ver el video.